Es un proyecto que lo hemos estado elaborando y es para apoyar en las bibliotecas escolares que ahorita lo primordial que quieren es fomentar la lectura. Entonces el proyecto es de ayudarles a actualizar los libros que tienen. De hecho yo estoy pidiendo donaciones de libros a la comunidad y me los traen, entonces yo voy y los meto a las primarias. De hecho ahorita ya tengo un proyecto ahí que quiero empezar que es con la María Antonieta Gastelú, es la escuela primaria, entonces ya tenemos donde se va a poner la biblioteca y pues se están metiendo estantería. Entonces el proyecto es de primaria, secundaria y de hecho también hemos hablado con los directores de las prepas para apoyar a las bibliotecarias que están encargadas de las bibliotecas escolares. Entonces darles un pequeño, pues, ciencia de cómo trabajar una biblioteca. Es iniciativa propia, pues el proyecto se lo traía allá. Era un proyecto que se está haciendo realidad, entonces me están apoyando. Están muy contentos los directivos de las escuelas porque no se había hecho esto.